Por la paz, por amor, por el planeta, por conciencia, por las mujeres, por los niños, por el futuro, por compasión, por mi fe, por sus derechos, por la vida, por la esperanza, por los que sufren, por los demás, por ti, por ti. Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org barra 24 horas y elige tu razón. Manos Unidas. Gracias.